El Gobierno del Estado de México, Fundes y la Secretaría de Economía impulsaron un programa de desarrollo de proveedores en beneficio de las empresas mexiquenses. El programa de desarrollo de proveedores es un proceso de intervención a un grupo de empresas, MIPIMES, proveedoras de un mismo cliente, empresa líder o tractora. Su fin es aumentar la competitividad de la cadena productiva o redes de proveeduría, fortaleciendo las relaciones entre grandes y pequeñas empresas. El objetivo es promover el desarrollo de productores locales del Estado de México, elevando sus estándares de calidad y de productividad, impulsándolos a ser proveedores de comercio moderno en el mercado estatal y nacional, fortaleciendo el mercado interno de la entidad. Al estar en las capacitaciones nos dimos cuenta que es muy accesible, o sea, se quita toda la imagen, pero a veces uno no cree en uno. O sea, como organización, todos ya no nos sentimos que somos un changarro. La razón de ser productiva del 70, 80, 90% de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué no sentirse contento, feliz de que formas parte de la productividad de un país? Cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestro concepto de nosotros mismos. ¿Quieres? Pues un taller, ¿no? ¿Y qué solucionas? Problemas, ¿no? Somos una empresa de ingeniería, innovación tecnológica y que creamos soluciones a las grandes empresas. Suena muy diferente, ¿no? Hemos implementado cosas, muchas cosas en la edad administrativa, que eso nos dio liquidez, no teníamos liquidez. Tuvimos liquidez gracias a la consultoría, a nuestra mercadotecnia, como lo íbamos trabajando, pues nos ayudaron a realzar esas ventajas competitivas que tenemos, a saber cuáles son y a cómo proyectarlas al cliente. Fundes es una organización internacional de origen suizo, privada y sin fines de lucro, con 29 años de experiencia en 11 países de América Latina y 20 en México. Bueno, el hecho de que fuera primero una organización no lucrativa, eso nos dio confianza. Y también el hecho de que se estableciera desde un principio que toda la información que se iba a manejar iba a ser en forma confidencial y no iba a ser tampoco compartida con nadie más, ¿verdad? Eso creo que eso también ayudó mucho a generar confianza. Fundes diseña y ejecuta proyectos en gran escala, articulando recursos humanos y financieros, privados y gubernamentales, a través de su metodología de soluciones empresariales, su red de alianzas y expertos, fortaleciendo la cadena de valor de la gran empresa, con un sentido de negocio. Porque me sirve para reducir algunos costos que tenía de la producción, ver más reducirlas, ver algunos puntos, fortalezas y debilidades dentro de la empresa que iban a llevar a desarrollarla y hacerla crecer. Realmente es sorprendente la forma en que creció. Él nos conoció en una semana pyme, donde aún no tenía nada, donde apenas estaba empezando a trabajar en una incubadora y fue a empezar a buscar clientes, a empezar a buscar cómo poder llegar a ellos. Te dice Uta lo que vende y lo que vendían hace año, pues realmente no multiplicó, sino cuadriplicó todas las ventas realmente ya. Bueno, me emociona. Me emociona saber que el gobierno, tu país, tu gente pueden estar en armonía. Es difícil que la gente crea que tu país, tu gobierno, tu gente, los empleados, los trabajadores, los empresarios, se pueden poner de acuerdo para hacer algo bueno. Gobierno que trabaja y logra en grande.